Bueno, señoras y señores, son los que les siguen de la guía del Toro Ranchero a través de las producciones rurales. En esta noche, les tocamos hacer un gran gusto, que es propietario de los Toros, que es soltando mucho la piedra, señor Esteban Ruiz, hoy con un gran compromiso, con el don de los Toros Cubano de los Pétanos. Señor Esteban, antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Yo contento, el Toro le quedaron, pero me gustó mucho. Eso es lo más importante, se nos adelantó la pregunta, pero es muy importante eso, señor Esteban, que usted se apasione, no se apasione tanto por un toro. Lo bueno que usted sabe lo que trae en sus corrales, es un toro que lo vemos jugar bonito, pero llevaba en sus lomos un continente. En esa tarde, el toro dio lo que tenía que dar, un buen espectáculo para el público. Es lo importante, señor Esteban, que lo queremos felicitar, por ese buen canado que nos ha presentado a lo largo de la trayectoria que tienen los toros mexicanos, acá en nuestro Rancho de la Piedra. ¿Quiere usted, antes que nada, queramos preguntarle cuántos años tiene el Rancho de la Piedra? Yo comencé desde el 2007, exactamente, serán como seis años. Y comenzamos desde abajo, y hemos tratado de echarle ganas, tratando de descubrir lo mejor que podamos. A veces nos fallan los toritos, pero el toro que nos falla tratamos de sacarlo. Toda la primera presenté, dos toros nuevos en esta plaza, y uno me gustó mucho el morango. Dice que eso es muy bueno, como decimos siempre nosotros, el ganadero siempre tratando de buscar el buen toro de reparo, y usted lo está haciendo, y qué bueno que usted está trabajando bien su ganado, señor. Señor, qué bonito es trabajar con gente como usted, gente que se presta, por ejemplo, al ranchero. Gente que no quiere lastimar a la humanidad del continente, y eso se le aplauda a usted, señor Esteban Ruiz. Qué bonito, señores. ¿Cuántos zorros, con cuántos zorros cuenta ahorita el Rancho de la Piedra? El Rancho de la Piedra cuenta con 16 zorros bien escondidos, ¿verdad? Y hay unos que no cuento, porque no los estoy trabajando, estoy esperando a ver qué pasa con ellos. 16 zorros bien trabajados por parte del señor Esteban Ruiz. ¿Cuál es el toro que le ha llenado más de satisfacción a usted a lo largo de su trayectoria? Pues hay varios, uno de ellos es el alquiler, que no es un toro muy tolador, pero es un toro muy espectacular. Y tengo ahí dos, tres, acabo de descubrir otro, como el Poyote, que es un toro muy bueno, le montó un muchacho. ¿El niño ausente de Guanajuato? No, no vino esta vez, lo montó en otra plaza, un jinete muy bueno, pero mire que es muy bueno. Ha tumbado grandes jinetes, se quitó también a Rayo del Ochoacán, lo mismo se montó en Cheparaíso. Hoy se quita el niño ausente de Guanajuato, eso es bonito, buenos toros, y nunca tratando de hacer los jinetes, eso es bonito, señor. Usted tiene ya aproximadamente 7 años dentro del ranchero del alquiler, ha sido restaurante del rancho La Piedra. Sí, ese toro me ha abierto las puertas, me ha dado varias plazas, porque se ha tumbado grandes jinetes, y le han quedado buenos jinetes, pero sigue estando en el junto de la gente. Aparte de que le han quedado al toro, un toro no se va a acabar el día que se le queda un jinete, al contrario, hay jinetes que pueden hacer mejor al toro, lo hemos visto con el alquiler. ¿Cuántos toros han ganado con el alquiler? Pues uno nomás, el rancho El Paraíso, y es todo lo que he ganado, el otro buen parte de edad, pero nunca me ha dejado vergüenza ese toro. Pero el rey sin corona, también se le ha llamado el rey sin corona, qué bonito, señor. ¿Algo que quiera agregarle la gente originaria de dónde es el rancho La Piedra? El Michoacán, que se llama Cortijo, el municipio de Cueneo. Fíjese nomás, es la gente de Michoacán. Cerquitas de Quiroga, bien cerquitas de este jinete bien famoso que se llama, se me olvida el nombre, ahí está, también bien cerquitas del relámpago, hay otro que está ahí rumbo a Morelia y Cortijo. Chirrias de Pascuero, hay varios, tantos jinetes que ha dado el estado de Michoacán. Muy bueno, y ahí alrededor, hasta da miedo de tantos jinetes. Tapar de conjinetes de esa talla. Bueno, don Esteban, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregarle a esa plática? No, pues yo nomás quiero dar las gracias a toda la gente que viene y siempre me ha apoyado en el gusto de mis toros y es todo. Bueno, pues ahí están las mismas palabras, las propias palabras del señor ganadero. Y nosotros, como decimos siempre, si no hay toros, no hay buen pericón. No, así va a ser siempre. ¿Siempre serán los toros Michoacán? Y si no hay, entonces el señor es el rey. Ojalá que sigan, me van jalando bien. Primero Dios, señor. Buenas de antemano, muchísimas gracias. Bueno, ahora de regreso a su casa, yo siento lo que les digo a ustedes y a su familia y esperamos verlo pronto de este lado. Gracias.